y sí, ya sé que teníamos algunos días sin vernos, pero es mi culpa, es que he tenido mucha tarea que hacer. ¿Quieres ver algo? Sí, mira, ven, ven. Mira, son los bocetos de mis primeras joyas. ¿Cómo los ves? ¿Te gustan? Yo solita los diseñé. Me encantan. Están hermosos. ¿No sabes lo bien que me hace verte feliz, amiga? Me da tanto gusto. Para que tú también seas feliz, Irina, escucha tu corazón y sigue tus deseos, tus sueños, no los dejes. Mira, cuando yo era joven, mis papás me obligaron a estudiar enfermería, pero era algo que a mí no me gustaba. Y lo que pasó fue que sí, terminé la carrera, pero nunca la ejercí. Y por eso ella no quiso repetir el patrón y me apoyé a mí con mis sueños, por más locos que parezcan. Te aconsejo que escuches a tu corazón y sigas tus sueños. Adelante. Las van a llevar a su mesa. Gracias. ¿Qué pasó, mesera? ¿Te cortaron la lengua o qué? ¿Nos vas a atender o llamo al gerente? No, no es necesario. Una disculpa. ¿Para cuántas personas es su mesa? ¿Eres estúpida? ¿No ves que solo somos mi novia y yo? Muévete. Iván, no me hables así. Iván, a ver, no seas igualada. Tú eres una gata y para eso estás, para atenderme. Así que llévame a mi mesa ahorita mismo o te reporto con el gerente. Jesús, Jesús. Ari, ¡ahí supportingos de ese mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Morenita. Al igual que mi protagonista, ya me di cuenta de qué es lo que necesito yo para ser feliz. Ten la fuerza suficiente para cruzar el océano de mis dudas y así poder conseguir mi sueño y dedicarme a lo que es mi potencialidad. ¿Y esta rosa? Ya sé aquí. ¿Acaso estoy en una historia de realismo mágico como en mis cuentos? ¿Y ya lo pensaste bien, Irina? Sí, Ulises, ya saqué mi ficha de admisión. Voy a estudiar licenciatura en letras latinoamericanas. Sí, bien. Me vas a sentir muy orgulloso. Eres una fregona. Estoy bien emocionada. Todo está quedando perfecto, Melina. ¿Ya sabemos algo del banquete? Estoy en eso, Rogelio. Bueno, si habla la señora Melina de Romero, quería saber qué estaba pasando porque no contestan mis llamadas. ¿Qué? ¿Me está cancelando el servicio a última hora? No, ese no es mi problema. Melina, ¿qué vamos a hacer? No puedo permitir que el evento sea un fracaso. Seguramente tú conoces algún otro número de banquetes. Por favor, haz algo. Estoy en eso, Rogelio. Bueno, ¿sí con el chef Alejandro Ferreira? Así es. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Soy la señora Melina de Romero. Un placer saludarlo. Sí, ¿en qué puedo ayudarla, señora Melina? Dígame. Es mi mamá. Mire, tengo un evento en mi casa muy importante y le soy honesta, el servicio de banquete me ha cancelado. Necesito de usted. A ver, ¿y para cuándo es el evento? Para hoy. Se lo suplico. Se lo suplico, por favor. Está bien, señora. Haré una excepción. Aunque sea un pedido de última hora, le haré la comida para su evento. Ay, gracias. Mil, mil gracias. La dirección es... ¿Sí tiene para apuntar? No, 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 nada. Está deliciosa la comida. Felicidades. Exquisito. Un verdadero manjar de dioses. Y me encanta. Y Melina, ve nada más esto. Nuestros invitados están muy contentos con la comida. Y yo también, porque todo está perfecto. Me gustaría conocer en persona al chef para felicitarlo. ¿Podrías ir por él? Permíteme. Gracias. Bueno, señores. Rogelio, te presento al chef Alejandro Ferreira, el culpable de este exquisito manjar degustado. Señor Ferreira, permítame felicitar a tremendo artista de la cocina. Gracias. Y bueno, señores, un fuerte aplauso para el chef Ferreira, el creador de estas delicias. Agradezco las atenciones. Pero estos manjares se pudieron lograr gracias a la cooperación y talento de mi asistente y próximo chef, Ulises Romero Estrada, a quien pido los aplausos. ¿A dónde vas, Irina? ¡Gracias! 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 Hacer el examen de admisión para la carrera de letras latinoamericanas, papá. Tú no vas a ir a ninguna parte. Tú no vas a estudiar esa estúpida carrera. No la vas a estudiar. ¿Por qué no? Porque yo no te voy a pagar esa malita escuela. Porque yo no voy a tirar mi dinero a la basura en una carrera que no te deja ningún ingreso económico. Tú no vas a estudiar y punto. Pues, lo quieras o no, yo voy a estudiar mi verdadera vocación, papá. Y aunque me tenga que ir a una esquina para sacar dinero y pagar mi universidad, lo haré, pero yo voy a estudiar literatura. O sea, ¿me estás diciendo que te vas a prostituir? Entienden lo que quieras, papá. ¿Me vas a pagar la universidad? No. Y si estudias esa tontería, olvídate de que vives en esta casa. Muy bien. Muy bien. Entonces, me voy de la casa para conseguir mi sueño y sí ser feliz, pero ahorita mismo yo me voy a hacer mi examen de admisión. Así es que con permiso, papá. Tienes que reconocer que nuestro hijo resultó ser todo un luchador por sus sueños y eso debe hacernos sentir orgullosos. Así que bájale a tu enojo y reconócelo. Ulises me ha demostrado ser fuerte, capaz, tenaz y que es muy bueno en lo que le gusta. Es más, es extraordinario. Tenemos que buscar a nuestro hijo, Melina. Papá, qué sorpresa. Pásen. Hijo. Hijo, me siento muy avergonzado de mí mismo por guiarte a vivir aquí, en este lugar tan feo que no es lugar para ti. Papá, por favor, no sientas vergüenza, por favor. No sé, hijo. Fui un terrible padre al quererte quitar tu vocación. Yo quise cortarte las alas, pero eso lo vamos a remediar ahora mismo. Tu madre y yo venimos por ti para llevarte de regreso a tu casa, de donde nunca debiste de salir. Así que, hijo, por favor, prepara tus cosas que nos vamos a tu casa ahora mismo. No, lo siento mucho, pero ya di el primer paso. Lo di solo y pienso seguir solo. Ya inicié mi vida y estoy muy feliz disfrutando el potencial que tengo para la cocina. Hijo, ¿me das de nuevo otra lección? Has madurado. Dije que aceptaría tus decisiones y así lo haré. Pero recuerda que tu madre y yo estaremos en todo momento cerca de ti. Eres nuestro hijo y te amamos. Sigue tus sueños, hijo. Síguelos. Eres un injusto, Zacarías. No te voy a permitir que me hables de esa forma, Carmen. Ni yo te voy a permitir que seas el peor enemigo de nuestra hija. Eres su padre. Debemos confiar en ella, apoyarla en sus sueños, en sus metas. A ver, a ver, a ver. Irina es muy joven para saber qué es lo que quiere hacer en su futuro. Que sea joven no significa que no sepa qué quiere para su futuro. Tú, yo, nosotros ya escogimos nuestra vida. Nosotros decidimos. Nadie nos lo impuso como tú quieres hacerlo con ella. A ver, Carmen. Sea lo que sea que estén discutiendo, nada estropeará mi felicidad. Sí, sí estamos discutiendo por ti, hija. Pero no hagas caso a tu padre. Mejor dime cómo te fue en el examen. Estoy segura que estoy y esta vez sí voy a quedar en la universidad, mamá. El examen se me hizo de lo más fácil del mundo. Te lo dije, Irina. Te prohibí que fueras a hacer ese examen y me contradijiste, así que... Sí, papá. Solo regresé para darle la noticia a mi mamá y para preparar mi maleta. No te preocupes, hoy mismo me voy de la casa. No lo voy a permitir. Ya lo decidí, mamá. Es mi futuro, es mi vida y no voy a permitir que nada ni nadie me distraiga de mi camino. Papá está en su verdad, yo en la mía. Así es que me voy y voy a luchar por defender mi potencialidad. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir, hija? A casa de Alondra, mi amiga. Ya hablé con ella y con su mamá, Fátima, y me van a aceptar en su casa. Tengo mucho que agradecerles tanto a tu amiga como a su mamá. Y yo que estaba tan feliz porque te tengo una maravillosa sorpresa. ¿Una sorpresa? Nunca dudé de tu talento cuando vi tus cuentos escritos. Y cuando leí la convocatoria de la Casa de Cultura de la Alcaldía, metí tus cuentos a un concurso. Y ganaste el primer lugar, hija, ganaste. ¿Gané? Ganaste y eso significa que tendrás una beca del 100% en toda tu carrera. Mis cuentos, mamá. ¿Metiste mis cuentos a un concurso? ¿Ganaste la beca por tus escritos? ¿Ganaste el primer lugar? Dios mío, eso significa que entonces sí tienes talento y futuro para eso, hija. Perdóname, hija. Soy un idiota, perdóname. Te perdono, papá. Pero ya está decidido y este premio no cambia mi decisión. Olíces, mira, ven, ven. Ya están cayendo las primeras reservaciones para los banquetes. Sí es cierto, Irina. Hay que tomar los pedidos. Sí, sí, sí. Me besaste. Sí, perdona. Primero debí preguntarte si querías ser mi novia. Irina, me gustas mucho. Me gustas desde hace un tiempo. ¿Quieres ser mi novia? Sí, Ulises. Sí quiero ser tu novia. 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 Hola, hola, hola ¿Ya saben el nuevo chisme? No, ¿cuál es el chisme? Pues resulta que Iván cachó a su novia con otra chava en la cama No, ¿en serio? Sí, se los prometo A la novia de Iván ahora le gustan las mujeres Y es Iván el que llora por ti, Irina No es cierto, te lo prometo Pues que ni se me acerque porque ya tengo mi amorcito Pues eso le dije yo Los seres humanos debemos saber cuáles son nuestras potencialidades en la vida Y darnos cuenta que se nos facilita más Para así poder encontrar una actividad y profesión que nos llene de satisfacción Y nos haga ser felices al realizarlo Porque todos sin excepción tenemos potencialidades ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!